¿Qué tal a todos nuestros amigos y fans de la página de Hardworking Urban Blog? Hoy estamos desde nuestro jardín polinizador, dándoles seguimiento a, bueno, este pequeño colibrí que vino a hacer su nido. Y bueno, de las dos crías que había, desafortunadamente, solo una hasta ahorita ha sobrevivido. Y les vamos a mostrar cómo está este pequeñín. Aquí está. Vamos a mostrarles cómo está. Ahí está, ¿ya lo vieron? Vean al pequeñín. Vamos a intentar hacer una toma desde otro lado, para que lo puedan observar. Aquí está, ¿ya lo vieron? Ahí está el pequeñín. Como ven, ya está un poco más grande, ya es casi del tamaño del nido. Apenas tiene sus plumas, unas plumas primarias, son como sus plumas de bebé. Y bueno, pues, nosotros tratamos de darle seguimiento todos los días y ver cómo sigue. Ahorita, pues, la mamá salió a buscar comidita para traerle. Y, pues, esperamos que esta cría de colibrí, pues, se logre. Y, pues, bueno, sea uno más en el hábitat próximamente. Entonces, pues, amigos, denle like, compartan, sigan nuestra página, disfruten de conocer la naturaleza y protegerla. Y, bueno, es muy importante que si ustedes tienen así un avistamiento muy cercano, pues, traten como lo menos de tocarlos. Y no, pues, interrumpirlos mucho para que no se sientan, pues, en peligro y, pues, ellos puedan seguir cuidando a su cría. Entonces, pues, ojalá este pequeño colibrí, pues, logre llegar a una edad más avanzada. Ahorita, pues, estamos viendo qué tal. Y, bueno, amigos, sigan, denle like, compartan y, pues, muy pronto les pondremos fotitos en nuestra página de este pequeño colibrí y cómo va creciendo. Así que ya saben, amigos, suscríbanse a la página, dejen sus estrellas y recuerden que proteger a la naturaleza es tarea de todos. Ya saben.